. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza general! ¡Fuerza general! ¡Fuerza general! ¡Venga, venga, venga general contra la crisis! ¡Arriba los sueños! 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 Somos de la Asamblea de Vallecas por la Vuela General y hemos convocado esta cacerolada en la puerta del Ayuntamiento de Vallecas para protestar contra la crisis, contra todo el paro y contra todas las propelías que están generando el sistema capitalista y financiero. ¿Por qué ante la Junta Municipal de Vallecas? Pues ante la Junta Municipal de Vallecas porque también tienen su parte de culpa en lo que está sucediendo. La Asamblea de Vallecas también protesta porque el distrito de Vallecas está muy abandonado. Está en relación con todos los distritos del centro, tiene una asignación presupuestaria muy baja y hay un abandono generalizado en todos los servicios. Así, así, ni un paso atrás, esta lucha la vamos a ganar. Así, así, ni un paso atrás, esta lucha la vamos a ganar.